Ya, acá en medio del desierto, en el sector de Pampa Concordia, es que tengo el sistema hidropónico. Ahí están las placas solares, los estanques de reserva, el regulador de la bomba. Y ahora vamos a entrar acá al invernadero. Bien, el agua que impulsa esa bomba entra por estos aspersores provocando oxigenación. Y esa agua oxigenada comienza a ingresar hasta acá, bueno, por todas las mesas, por estos 15 metros que tienen de largo. Y finalmente retornan por acá. Acá abajo hay un despiche, ese. Por ahí entra el agua que va a empezar a como sobrar, digamos, del agua que está entrando. Se da por esas cañerías que están allá abajo. Y retornan hacia el estanque de alimentación. Aquí tenemos la lechuga verde, se ha dado bastante bonita. La morada también, bueno, la morada siempre un poco más chica, pero de todas maneras se ha dado bastante bien. Acá por esa cañería es que retorna desde el fondo de la mesa. Toda el agua que empieza a sobrar retorna, vuelve acá al estanque y vuelve a caer por ahí. Bueno, en este minuto no está cayendo porque recién hayan dado la bomba. Pero en rigor, debería caer por acá. Esta también es agua que entra al estanque. Entonces se oxigena el agua con ese chorro que va cayendo ahí, el chorro que cae acá. Y así es que logramos tener toda esta producción a través del sistema de recirculación de agua. Así que, bueno, eso es más o menos para que vean como yo produzco la lechuga acá en el sector de Pampa Concordia. En pleno desierto. Bueno, para allá se ve un poco que acá no hay nada. Es puro desierto. Así que hoy día vamos a comenzar a embalar. Y en la tarde estaríamos ya con la lechuga en Arica.